Música Nada cambiará Difícil olvidarte tan aquí Te quiero y te amo Y aún te amo Y creo que hasta más Que yo La piedra vermelosa No te dejo ver Me siento mutilada Me siento mutilada A ver como canta Lola, dice Ven Y cuéntame La verdad Ten piedad Y dime Por qué Nada Como fue Como fue Que me dejaste de amar Y aún podías Soportar Tu falta falta de querer Hace meses Solía escucharte Y ser tu cómice Pensé que ya no había Nadie más que tú Yo fui tu amiga Y fui tu compañera Música Ahora dormiré Muy profundamente para hoy Quisiera hasta la muerte Me borro pa' quitarme esta malvura Música Música Partida En el Persian Música 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 Todo fue que me dejaste en mi amor Y 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 me dejaste en mi amor ¡Viva! Y me dejaste en mi amor 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 Por haberme hecho yo ¡Gracias! 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 No hubo y no habrá No hay nada aquí Ya que en este cielo es de él Hay que sol y al aire El viento no, el viento no Y sin ti sobraré Sin ti yo no, sin ti, sin ti yo ¡Gracias! ¡Venga! No hay nada aquí No hay nada aquí Tan bello es caer a tus pies, no hubo y no habrá, no hay nada aquí ya, de quien este cielo es de quien, hay que ser el aire, el viento no, el viento no, que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no. No hay nada aquí ya, de quien este cielo es de quien, hay que ser el aire, el viento no, que sin ti soy nadie, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Manos arriba a todos. No hay nada aquí ya, de quien este cielo es de quien, hay que ser el aire, el viento no, yo 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 no. Y los Ángeles, Azul y Jimena, Zariñón. Y los Ángeles, Azul y Jimena. Y los Ángeles, Azul y Jimena, Zariñón. Y los Ángeles, Zariñón. Y los Ángeles, Zariñón. Y los Ángeles, Azul y Jimena. Y los Ángeles, Zariñón. Y los Ángeles, Zariñón. Y los Ángeles, Zariñón. Y los Ángeles, Zariñón. Te lo oculto y no lo quiero. Y los Ángeles, Zariñón. 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 ¡Gracias! 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 Y me encanta ser parte de este concierto donde estamos creando conciencia, todos juntos, todos juntos, hay que seguir ayudando chicos y que nos manden y que nos den toda la ayuda que se pueda, no hay que perder la fe y hay que votar por mejores gobernantes, necesitamos un México mejor. México despertó y no se va a volver a dormir, no más, queremos explicaciones y necesitamos ayuda, mucha ayuda, vamos a seguir apoyando y este concierto es una pausa para relajarnos un ratito, agarrar pila y seguir luchando por el México que necesitamos y merecemos. Música 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 Quiero saber quién tiene menos para comer. Y te convido y pido que no tengas sed La emoción me sé, cruza y te puedo ver. Con el que te quiero secuestrar y después te vaya a torturar, no sé. Pero solo quiero contemplar cuántas de tus becas puedo yo entender. Mertina, no puedo esperar, quiero que te vengas a tomar frente. Mertina, no estoy bien estar, me acuerdo que ya despegué los pies. Me encimbo, afino, termino y descubro que... El cuento que cuento no siento que quiera ser. Y el humo consumo que imaginé. Me entiendo y entiendo que no te conozco bien. Me encimbo, afino, termino y descubro que no te conozco bien. Me encimbo, afino, termino y descubro que no te conozco bien. Y después te vaya a torturar, no sé. Me encimbo, afino, termino y descubro que no te conozco bien. Me encimbo, afino, termino y descubro que no te conozco bien. Y después de bienestar, me acuerdo que ya despegué los pies. Poder de bienestar, me descrimpo bien, al cilip cosas, entonces lo puedo ubicar. Me encimbo, afino, termino y descubro que no te conozco bien. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 Esta soledad Me está quemando las pestañas Llenándome de telarañas Y me pone a chillar ¿Qué puedo hacer? Soportar? De seguir sufriendo por el sueño que estoy siguiendo yo No sabía que era tan difícil Me encuentro aquí caminando gracias a Dios Soportando claro que sí caminando con lágrimas derramando ¡aahhh! No me tomes a mal, disfruto luchar por lo que quiero Sea lo que sea, yo lo tengo Me parto en tres, en dos o en cero Ansiedad, mi pulso aumenta por los cielos Alguna calma es lo que deseo buscando Pienso y pienso Me encuentro aquí caminando Gracias a Dios, soportando Claro que sí, caminando Con lágrimas derramando Me encuentro aquí, caminando Gracias a Dios, soportando Claro que sí, caminando Con lágrimas derramando Yon, yon, yon Yon, yon, yon ¡Gracias! 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 Nos dará el tiempo necesitar a mí Lo que deseas como si fuera Quedara el presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena vivir El presente es lo único que tenemos El presente es lo único que hay Es contigo mi vida con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Y hasta la cataida no va a ser suficiente consuelo Por perder este lugar que amamos y Que destrozamos el presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Muchísimas gracias Nos amo México, gracias Gracias, gracias Y mucha fuerza Gracias 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 Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dije hace todo con la mirada Un alma que embriagase con suave aliento Que al besarme sintiera lo que yo siento Y a veces me pregunto qué pasaría Si yo encontrar un alma como la mía Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dije hace todo con la mirada Un alma que embriagase con suave aliento Que al besarme sintiera lo que yo siento Y a veces me pregunto qué pasaría Si yo encontrar un alma como la mía Y a veces me pregunto qué pasaría 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 Oh, un milenio de souvenirs, tu te sonro para saber, me conviascís, sin un año, si me miras, y dices que no estaba triste, que no debiste confundir, ahora ya está vivo a morir, y fueron tantas palabras y promesas cada vez, ahora ilusión es huérfana, oh, un milenio, y si es un amor, si es un amor, oh, 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 cuando debes de ver el frío de aquí, como me dices que soy, tu eres especial, oh, 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 de verlo que se siente, como que tu reis, y si es un amor, oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!